Los hechos sucedieron en Ramgar, Harkand en la India el pasado 6 de enero cuando lo que pudo haber sido una bendición, dada la fecha, se convirtió en la peor pesadilla de una madre. La madre del bebé oxiso decidió abandonar sus tradiciones y en vez de optar por el clásico alumbramiento con partera, aceptó optar por la ciencia y ponerse en manos de, profesionales del Hospital Umed. Según el medio Hindu Industan Times, dos mujeres fueron las encargadas de realizar el parto. Las dos enfermeras contaron que el producto no estaba bien colocado para dar a luz correctamente, pues los pies se encontraban en el cuello vaginal. Sin embargo, decidieron llevar a cabo la inhóspita labor jalando fuertemente del bebé, hasta que la enfermera partera desprendió la cabeza del menor obteniendo solo su cuerpo, mismo que intentó ocultar junto a su colega. Para que la madre no se diera cuenta fue engañada vilmente, haciéndole creer que la labor fue ardua y que la placenta aún permanecía dentro de su útero. Ante lo anterior fue llevada a otra sala. La historia que las mujeres se inventaron sirvió para matar dos pájaros de un tiro, primero, hacerle creer a la madre el asunto de la placenta para después intervenirla y extraer los restos de la cabeza del bebé y segundo, evitar que se diera cuenta de la situación. Desafortunadamente para las mujeres, la mujer agravó y fue intervenida de emergencia en otro hospital, cuando los doctores operaron a la mujer se quedaron perplejos al extraer la cabeza de su bebé. La situación obligó a los familiares de la paciente, que se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte, a informar a las autoridades. En tanto Nikhil Sharma, doctor encargado del Hospital Umed, mencionó a las autoridades que sus colegas actuaron sin permiso y que él desconocía este suceso. Por ahora las autoridades han iniciado una carpeta de investigación por la negligencia de estas dos enfermeras. Hasta el momento no hay detenidos. Hasta el momento no hay detenidos.